Si no hubiese el COVID, estaría con estos bichitos en la Plaza de la Revolución. El primero de mayo, lo vamos a celebrar más cubano que nunca. Vamos a tocar una clave cubana a las nueve de la mañana. Hacer sonar las patas al huerto. Quiero oírlo. Que se sienta. Va por Cuba. Va por mí. Va por mí. Va por los trabajadores. A las nueve de la mañana. Unidos, ¡hacemos Cuba! Trabaja duro y tirate hacia adelante. Trabaja duro, hombre. Que aquí la timba está cerrada.